Pasa que existe una agrupación en Estados Unidos, grupos de ciudadanos, civiles de todas las áreas, profesionales, autodidactas, estudiantes, amas de casa, de todos los grupos que te puedes imaginar, que se llama Grupo Paradigma, Buscando Paradigma, donde han elevado una solicitud, mira lo curioso, donde dicen, señores, nosotros sabemos que de hace décadas el gobierno norteamericano no solo tiene el conocimiento de la existencia de seres de otro planeta, sino que en algún momento ha tenido algún tipo de relación de negocios con ellos y por otro lado estamos prácticamente seguros de que existe una especie de plazo o meta donde finalmente estas criaturas habrían de manifestarse en forma global. elevaron esa solicitud y le mandaron de vuelta de la Casa Blanca una carta que decía, ok, si ustedes son capaces realmente de que este interés es de origen nacional, si ustedes juntan 17.000 firmas, algo que me parece un país como Estados Unidos, la nada misma, nosotros el 22 de octubre hacemos una conferencia de prensa y desclasificamos todo lo que se llama al respecto, bajo un juramento. ¿Quién les mandó esa carta? La Casa Blanca. ¿Pero quién firmaba ahí? Firmaba el negro. ¿El negro? Exactamente, el negro Melo. Oye, finalmente, cuando partió esto y se dio a conocer a las comunidades que la carta que les dio el gobierno de Estados Unidos es de juntar la mayor cantidad de firmas para finalmente, y con conferencia de prensa, para este próximo 22 de octubre, si se juntan 17.000 firmas, no han querido decir cuántas llevan, pero en el primer día llevaban 5.000, que a mí me parece poco, pero en un solo día 5.000. Eso ya hace 10 días, probablemente las 17.000 van a alcanzarse, pero y con sobra. De ser así, va a haber una exigencia pública, y el gobierno norteamericano, a través de Barack Obama, su presidente, tendría que llamar a una rueda de prensa y diría, la verdad de la milanesa es la siguiente. Si a eso le sumamos que solo a comienzos de este año, el FBI, por asuntos de clasificación igual, que están en la Constitución, tuvo que reconocer que tuvo algún contacto con extraterrestres, o al menos cadáveres de aquello, en el estrellamiento del año 1947 en Nuevo México, todo indica que el próximo, desde la Casa Blanca mismo, el 22 de octubre, es decir, señores conciudadanos de Norteamérica, y por qué no decirlo, señores del planeta Tierra, no estamos solos. Oiga Juan Andrés, con usted yo aprendí a ser muy desconfiado, y a mirar siempre por detrás de los documentos que aparecen, y que no me creen una cosa, y me parece... Usted para probar que existen las tasas, no necesita 10 mil, una o dos, basta. Claro. Emplea solo con unidad científica, para que investiguen... Pero si no me cree... Investíguenlo. Oiga, se lo pregunto con lo siguiente, porque me da la sensación que fuera tan fácil para esta agrupación nueva, mandarle una carta a la Casa Blanca, decirle, oiga Don Grones, sabe que tenemos esta duda, y ellos le mandan, ya, aquí, juntate 17 mil, que es nada, o sea, se la ponen demasiado fácil. ¿Sabe por qué? ¿No será un acto orquestado por el poder para desviar la atención? Pero qué duda cabe, uno para distraer la atención. Ahora el problema es que si tú me dices, yo creo que solo hay una respuesta posible, y van a tener que decir que sí. Yo creo que cuando alguien ofrece una conferencia de prensa, van a decir, derechamente, bueno, si es que tanto le interesa el tema, viejo, córtenla. Claro que no existen, no hay pruebas de que existen... Si llegan a decir eso, yo creo que hagan la escoba. Así que yo creo que simplemente lo van a decir para afirmarlo. ¿Y por qué yo creo que lo van a afirmar? ¿Por qué? ¿Por qué? Escúchame, porque derechamente, a ver, espérate, y esto yo me hago cargo absolutamente. Piénsalo, piénsalo. Me hago absolutamente. Yo creo que desde un tiempo a esta parte, han estado preparando el terreno para... Dani, por favor, la instrucción. Van a decir que ellos existen, de alguna manera, en este acto de disimulación de un ataque extraterrestre. Bueno, perdón, voy a regular. Aquí quiero ser muy ordenado con la idea. Creo que de un tiempo a esta parte, han estado preparando el terreno a través de instituciones de calidad, como que es la ONU, Universidad de Cambridge, Stephen Hawking, que obviamente... Instituciones reconocidas y oficiales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Hombres, por lo menos, que son líderes de la opinión y que tienen la formación académica en el área científica, que claramente lo avalan, que son no solo líderes de las opiniones mundiales, sino que claramente tienen todos los documentos y todos los diplomas, que obviamente lo hace significar que cuando hacen una opinión respecto a... Sí, sí, la vieja, inteligente, frente a este planeta, te dicen, no, no creo que solamente no es posible, sino que obvio que es así, claro que existen, y han estado con nosotros un buen rato, uno dice, claramente están preparando el terreno. Entonces, aquí vienen dos cosas. ¿En qué vienen? En buena, en mala, y aquí es donde tienen la cartita de hoja a la manga, creo, los poderes fácticos o los grandes gobiernos poderosos, que hasta al día de hoy siempre han querido, por ejemplo, ya no dudarlo, querer votar el euro, ¿sí o no, Eduardo? Tratar de crear una especie de crisis económica en Norteamérica, que parece poco creíble dentro de todo, con el sistema, con todos los países invadidos, controlando el precio, la fluctuación del petróleo y todo lo demás, y obviamente quieren hacer un rompimiento de la moneda, del sistema monetario, y haciéndonos pagar a todo el pato, para finalmente decir, está la escoba, está la escoba, vamos con una moneda única que nos salva a todos y todos, al estar en medio del problema, es más fácil aceptar las medidas de solución extrema. Y cuando hagan eso, van a simular, y ahí está el proyecto Río Azul una vez más, donde a través de grandes tecnologías, pueden de alguna manera teatralizar una invasión extraterrestre. Y ahí es donde van a hacer un llamado a todos, hermanos de la Tierra, unámonos, porque el enemigo es común, querámonos, rompamos las diferencias, rompamos la frontera, y bajo la lebra de un solo gobierno, un solo banco que nos cuide, una sola religión, que es con el Dios único, Montetú, vamos y defendámonos de esta venaza alienígena. Una pequeña pausa, lo que pasa es que hay gente que a través de Twitter están un poco colgados con esto, porque no alcanzaron a entender la introducción. Te voy a pedir que, por favor, hagamos... Vengo un problema. Y cuéntame de nuevo, ¿cómo fue que sucedió esto? Pasa, existe una agrupación en Estados Unidos formada de todo tipo de ciudadanos, desde dueñas de casa hasta grandes profesionales de todas las áreas, medicinas, leyes, ciertas, docencias sociales de todo tipo, en fin, profesores, docentes, estudiantes. Ellos, a propósito de la singular cantidad de avistamientos que se ha visto últimamente en los Estados Unidos, que no cesa desde a plena luz del día hasta largas horas de la madrugada, decidieron emitir un documento que no sabía muy bien cómo les iba a ver, que es, por favor, emplazamos al gobierno norteamericano, al presidente Barack Obama, que se manifieste respecto a la realidad o el conocimiento que el gobierno tiene sobre la existencia o no de seres de otro planeta, si efectivamente hemos utilizado su tecnología, si hemos tratado de imitarla, o si, derechamente, el contacto ha sido al punto de intercambiar cosas, tecnologías por seres humanos, por ejemplo, como más de algunos firmas. O sea, darle permiso a los chatarretes, ¿saben qué? Si ustedes quieren secuestrar personas para experimentos, mientras no les hagan daño ni los maten, nosotros no vamos a hacer una regulación del espacio de ustedes. Móyanse con libertad por nuestro país y tomen a las personas que necesiten, las devuelven, pero a cambio les pedimos alguna ayudita con tecnología, en fin. Se supone que eso ha ocurrido. Ok. Se demoraron menos de tres días en contestar. No es menor. Devuelven un documento y el documento dice... Total Express. Super Express. Si ustedes juntan 17.000 firmas, que para Estados Unidos son un chiste. Obvio. Nada, pues... Un chiste. O sea, imagínate, es como una cuadra de cualquier manifestación que haya convocado Camila Vallejo. Vienen y dicen, si ustedes juegan 17.000 personas, 17.000 firmas, el 22 de octubre, hay fecha, lo dijo la Casa Blanca, nosotros, conferencia de prensa, y el mismo presidente, o si no alguien supuestamente del sistema de defensa nacional, va a decir, ok, la verdad de la milanesa respecto a lo alienígena es esta. Y yo insisto, creo, no hay posibilidad alguna, a menos que vaya la que va a venir un matigo a la calle, de que ella diga así, las chatas de rechazo no existen, o si existen, no creo que, por lo menos con nosotros no se han comunicado. Eso faltará la verdad, pero de una forma descarada. Se está preparando, y ya tenemos un tema más adelante con eso, el documental, mirá, como todo calza, amigo, el documental más caro de la historia jamás hecho, donde antropólogos, sociólogos, psicólogos, y científicos de otras áreas, doctorados, van a explicar de que, porque indudablemente, ese es el fin del documental, y a riesgo, digamos, de la pega, los extraterrestres han tenido un vínculo a través de la historia con nosotros, nos han ayudado, nos han hecho evolucionar, desde artificialmente, con manipulación genética, dicen algunos, hasta de ayudarnos enseñándonos cosas, así como, oiga, ¿saben qué? Si ustedes no tienen como verse, según las áreas, ustedes les enseñaron agricultura, política, economía, se viene su documental, insisto, no puede casualidad, se está preparando un terreno, las series en televisión sobre ataques extraterrestres, abundan por montones, 22 de octubre, el señor Barack Obama, o quizás algunos de sus ministros, debieran dedicarse al respecto, y van a decir que sí, y creo que todo tiene que ver por la simulación del ataque, para tratar de dar el último golpe final, la última oportunidad que tienen, de tener un gobierno central. Aquí nos van a poder, porque prevaleceremos. Juan Andrés Alfaz, de todo cansa, nos va a explicar el origen de esta tesis, nos va a explicar por qué cree que está orquestado, para hacernos caer una vez más en las garras del poder. ¡En serio! Oye, y por si les interesa, quiero dar las gracias a todas las personas por la buena recepción, porque el día sábado voy a estallar en la serena. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye! Hay que todo canse. ¡Hagamos una...